Yo me llamo Amparo, soy paramédico, represento la Junta de Caño Lindo. Estamos aquí en una acción humanitaria, traemos la vacuna de la fiebre amarilla, la triple viral, que es arampión, rubeola y paperas, se trajo la vacuna de la influenza y se trajo la vacuna de la neumococco. Y estamos aquí para colaborar en lo que se pueda. Hace 15 días que vinimos, estaban muy mal de salud. La mayoría estaban presentando problemas renal, había personas con diarrea y problemas de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!